Pam 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 ¿Qué tal? muy buenas, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu Hoy es sábado 11 de junio, solamente queda un día, solamente un día para el gran día Aquí estamos un día más, vamos a ver las novedades en el día de hoy A ver si han colocado esas dos, ojo, hay una que está separada A ver si han colocado esas dos, esos dos faldones sencillos en la parte del fondo sur y vamos a ver qué novedades tenemos porque por lo visto ya han llegado los cables de izado y parece bueno tenemos novedades vamos para allá pero antes nos quedamos aquí en la torre b ahí vemos uno de los faldones simples que parece que lo han subido hoy por la mañana porque está recién e incluso me atrevería a decir que la están colocando ahora mismo porque mirad la parte inferior bueno vamos a seguir luego lo vemos desde cerca aquí ya van nueva maquinaria y vemos un grupo electrógeno ahí tenemos nuestras orejetas que van incluyendo y incrustando perdón en la parte de las costillas aquí en la torre de momentos se han colocado estas no han colocado ninguna más y sobre gente que aprovecha para hacerse selfies aquí fotos y un día más estamos aquí debajito de la torre de donde poco a poco van subiendo más piezas en la parte superior para seguir formando esa estructura de la viga corona y es que aquí es donde las hacen vamos para allá vamos a verlas parece que ha abierto la puerta nos abren la puerta y nos cierran la puerta bueno aquí tenemos todas las piezas toditas las piezas que van amontonando que van formando que van subiendo a la parte superior de la torre b para seguir formando esa estructura como decíamos y aquí es donde están todas las dejan aquí al ladito bien en la grúa torre y hace boom 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 y aquí vemos cómo continúan haciendo y poniendo más andamios en la estructura de la parte de la viga corona tenemos esos andamios nuevos news como dirían los ingleses y que poco a poco van preparando más este sistema de izado vamos a hacer un zoom a la parte norte mirad cómo han colocado ya los cables de izado mirad cómo asoman ahí esos pelillos en la parte de arriba del todo y parece que la instalación de chapa no llega no deja de llegar a no llega a la torre b parece que no llega el día no llega el día en el que esa parte de la chapa no llegue a la torre b cuando lo veremos sábado muy tranquilo como se nota los sábados la gente se va de picnic se va de terracitas hoy no hay nadie prácticamente en la zona jazar este es tu año sí 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 bueno ahora sí que sí mirad que toma tenéis desde la castellana aquí estamos un día más 11 de junio de 2022 viga corona viga museo a puntito de subir la viga museo yo creo que hasta el lunes martes no se va a hacer efectivo este izado porque faltan colocar todavía los cables de izado en la parte norte y aparte colocar ese balancín amarillo en la parte sur aquí en este lado de aquí porque porque como diría mauriño porque porque claro mucho decíais no es este fin de semana puede ser el izado no 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 puede ser claro que sí pueden ser muchas cosas pero no falta todavía colocar el balancín amarillo colocar los cables de izado no creo que un domingo vayan a hacer un pedazo de izado como es el de la viga museo que es muy parecido va a ser muy parecido como el que hubo con las terchas el sistema va a ser prácticamente igual y aquí vemos cómo instalan esas bandejas que yo vi ayer que digo no sé qué están haciendo porque es verdad que unas bandejas sé cómo son esas bandejas son para la instalación eléctrica ese cableado pero yo lo vi ayer dije esto no sé lo que es pero ahí vemos cómo cómo ha avanzado esto y en la parte sur ahí vemos cómo escriben en la parte izquierda todas las medidas necesarias y en la parte derecha siguen ahí atornillando pedazo de carraca es una carraca verdad pedazo de carraca que tiene el pedazo de crack trabajando así es más grande que mi pierna derecha bueno lo dicho siguen preparando el izado en la parte sur quedará todavía que incorporen el balancín como decíamos antes y ojalá veamos en este canal sí sí lo vamos a ver en este canal ese pedazo izado prepararemos aquí los medios necesarios para programar el directo hasta incluso un time lapse de cómo va a ser este pedazo utilizado pero de momento hoy toca sábado hoy toca ver los avances del día de hoy seguimos mucho jaleo mucho jaleo hay hoy en las obras del santiago bernabéu sábado hoy sábado ahí están trabajando de la castellana vamos a ver vamos a acercarnos al fondo norte a ver si tenemos un nuevo faldón y vamos ya pasando por castellana vamos ya llegando prácticamente a la torre c y aquí vemos una toma muy de cerca de esa nueva pieza que vimos el otro día en incluso en directo aquí en el canal y mirad como ya está perfectamente acoplada en todos sus sentidos y mirad lo que tenemos ya acoplado también cables de izado ya sabéis son muchos 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 hilos que están ya preparados aquí con los gatos hidráulicos y aquí imagina que veremos ahí están mirad cómo asoma por la parte superior la toma más buena esto es una tonísima lo que decía antes lo mismo que han instalado aquí lo mismo que han hecho aquí tienen que hacerlo en el lado sur mirad mirad música para los oídos mirad cómo se escucha esto me encanta el sonido ahí va ahí va parecen como un racas no ahí está ahí está parecen como los cucos cuando dan al árbol honduras bueno ya estamos aquí casi abandonando castellana no subimos al montículo de honduras para observar mucho mejor desde las alturas aquí lo que está pasando en la esquina de la torre c y mirad han llegado nuevas piezas bueno a ver si se va el camión pero han llegado nuevas piezas estas piezas son las que van colocando entre costilla y costilla me imagino que estas piezas son las que van a poner aquí que simétricamente son las que también pusieron en él en la torre de que sabéis yo creo que mis indicios son claros esas plataformas esas bases que van poniendo hoy para en un futuro poner un ascensor de servicios y colocar bastante material en la zona gracias a ese elevador y mirad lo que tenemos ahí fondo norte y aquí tenemos un nuevo pedazo de crack aquí seguimos teniendo más maquinaria copiada dos plataformas que deben estar en las obras y ahora sí que sí bienvenidos un día más a la esquina de la torre c justo de enfrente de la torre c hoy tenemos otro monstruo inco aquí en la parte del fondo norte hoy tocaba fondo norte así que las matemáticas no fallan ya lo sabéis y aquí tenemos la pedazo de pieza justo al ladito de nosotros en la que empezarán ahora a meterla hacia adentro la descargarán con la ayuda de las dos grúas que tenemos aquí de fraile creo que son para colocarlas en los apoyos y luego proceder me imagino que a media mañana proceder a darle la vuelta y a subirlo a izarlo junto con las hermanas de esta misma este que así que ha llegado otra pedazo de guía doble aquí en el fondo norte y antes de entrar en la calle mirad lo que están haciendo aquí en este huequecito acaban de colocar un tramo de escaleras ahí veis al fondo su patrimonio es donde pasaba nos pasábamos al sur y mirad cómo acaban de colocar un nuevo tramo de escaleras aquí veis cómo están apoyando en esas conexiones esos apoyos que colocan antes mucho antes de incorporar esa pedazo de pieza y dentro de poco también veremos muchos avances en este huequecito de aquí donde pondrán esas piezas que hemos visto llegar hace poco en esa zona esas bases que van incorporando lo mismo lo que decimos lo mismo que están haciendo en torre B y ahora mismito acaban de sacar todos los puros todo el telescópico de la grúa que va a descargar esta pedazo de pieza es más está llegando la otra grúa que es la encargada de sujetar la parte inferior ahí con el martillo eléctrico dale que te pego y aquí tienen todo lo necesario para colocar esas piezas amarillas esas piezas que vemos cuando incorporan la pieza a su sitio y para poderizarlo claro aquí están y ya sabéis José Luis un restaurante José Luis buenas tapas buenas pinchos buenas reacciones increíbles súper buenas y por cierto área VIP del Real Madrid mirad las lamas que llegaron el otro día pues el otro pues ya las han subido todas es que ya no queda ni una y aquí las tenemos aquí estamos en el fondo norte estamos un día más en el medio de Rafael Salgado in the middle of de Rafael Salgado y aquí estamos viendo cómo están colocando esa grúa pequeñita que será la encargada de soportar de sujetar la parte inferior de esa viga doble que hemos visto que de momento no ha aparecido por la zona pero ahora la meterán para descargarla del camión de esa pedazo de góndola y ya tenemos ocho guías dobles instaladas en esta zona faltarían dos que es una de ellas es la que ha llegado hoy y luego otra que será me imagino el lunes ese pedazo de izado aquí en el fondo norte las puertas las puertas las míticas puertas del Santiago Bernabéu están desapareciendo poco a poco de todos los ámbitos en todos los ámbitos aquí del Santiago Bernabéu del Real Madrid y mirad cómo están desapareciendo todo eh las pantallas LED que están encima las puertas metálicas van a hacer todo esto un sitio mejor eh y lo van a hacer más bonito vamos a dar la vuelta antes de venir aquí a hacer ese pedazo de directo para mostraros para mostraros esas pedazo de novedades que haya en la zona luego más adelante bueno yo es que al día doy unas cinco o seis vueltas al Santiago Bernabéu y muchos dicen es que cuando haces un directo no te mueves es que cuando haces un directo no te mueves claro si pongo en el directo izado de guía o izado de faldón pues yo estoy esperando a que hice en el faldón otra cosa que ponga directeando o algo de eso aquí veis estamos ya en torre de ya sabéis esos dos anillos inferiores parece que se va a quedar así bueno no se va a quedar así porque queda muy feo me imagino que le darán un retoque para modernizarlo al igual que las torres B y C que son totalmente nuevas aquí estamos también en la esquina esa sky bar que si recordáis ayer les pillamos eh hormigonando justo en la zona en esa planta baja en esa en ese suelo del sky bar ese futuro sky bar esas riostras totalmente instaladas ya y parece que van incorporando también poco a poco más chapa en el interior de la estructura y también ahí tenéis que ver cómo van incorporando esas escaleras que ya hace bueno una semana por lo menos que las han subido al interior de esta estructura una dos y tres un pedazo de crack que sigue mis vídeos y que está muy contento de haberme visto así que un saludo desde aquí desde el Santiago Bernabéu para luego cuando veas el vídeo así que un saludete bueno pues aquí estamos ya madre mía callaos un poco callaos un poco estamos aquí ya en la tío en serio en serio bueno pues parece que se ha callado un poco lleva aquí diez minutos esperando a que se calle están moviendo un contenedor así que nada estamos aquí en el torreón norte esta antigua t4 del Santiago Bernabéu en padre Damián donde de momento no ha llegado otro cordón que tanto esperamos todos todos los que seguimos las obras no ha llegado ningún cordón en esta zona ha llegado un contenedor de calcio calcio no calcio que es una empresa de sistemas de cubiertas y fachadas de aluminio así que imagino que será para bueno ahí lo vemos ahí tenemos la prueba eso bueno me pongo aquí a cascar me pongo aquí a cascar y es que se me va la vida ya no sé qué es lo que estaba diciendo antes por cierto seguimos teniendo la grada prefabricada esas tres láminas todavía siguen ahí siguen trabajando unos pedazos de cracks ahí todavía en la parte interna de esa viga corona esa continuación de las vigas superiores aquí en el lateral este y llegamos ya a la panza llevamos aquí al nuevo edificio tenemos novedades tenemos nuevas piezas en la parte más externa del nuevo edificio hay que se me ha subido una mosca a la mano y no puedo grabar a ver déjame en paz ahí vemos esas nuevas piezas para continuar la estructura aquí hay ahí lo que decía es para continuar la estructura pronto también veremos cómo caen esas escaleras tanto de un lado del medio hacia la derecha como del medio hacia la izquierda si veis bien los planos y en el que vemos ahora muchos muchos avances muchas piezas que han llegado aquí al nuevo edificio y las que faltan todas las conexiones que tenemos todavía un poco obsoletas y es que todavía faltan muchas piezas ya sabéis en la parte está de aquí han colocado la chapa tienen que hacer lo mismo en esta zona de aquí y es que todavía falta un montón siguen incorporando chapa de acero ahí arriba en las plantas superiores del nuevo edificio dejan esos huequecitos lo que parece ser que sea en un futuro para los ascensores mucha red azul mucha red de protección para trabajar en la zona y me imagino que en la parte de aquí interna de la plaza futura plaza aquí en sagrados corazones que por cierto luego veremos imágenes luego subiremos al campanario para ver imágenes desde lo alto del campanario para ver todo esta parte de aquí a ver qué piezas tienen acopiadas lo que decía que tienen piezas acopiadas en esta zona de aquí para subir al nuevo edificio ya sabéis que luego llega llega la góndola y deja las piezas en este lado de aquí con esta grúa la descargan y lo dejan pues más o menos por toda esa zona luego lo veremos en las las imágenes de las alturas en esta zona echando hacia atrás el tiempo os acordáis cuando bajaron la antigua cercha de padre damián esa piazo de cercha aquí en el lateral este hay que recuerdos ya que estamos un día más en sagrados corazones en este lado de aquí ayer está esa pedazo de góndola con las piezas nuevas para el lateral oeste esas piezas que vemos cómo van formando la grada del lateral oeste ya que a día de hoy hoy 11 de junio seguimos viendo crecer toda la parte de la esquina de aquí la torre a tanto en la parte del sky bar esa esquina del sky bar ese futuro sky bar esa grada prefabricada que no llega a este lado sur de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro es el nuevo edificio también aquí es el nuevo edificio que siguen subiendo y acoplando más piezas muchas piezas rojas que en un futuro serán grises como las que tenemos en la parte inferior y que parece que no llegan los cordones superiores que vayan a continuar el la viga corona que va a su paso por el lateral este pero aún así va muy rápido esto va mucho rápido veremos a ver cómo van a cómo esa instalación de las nuevas guías sencillas ya os acordáis de que ayer llegaron dos guías sencillas en la parte del fondo sur y que hicimos un directo de cómo estaban una así que vamos a ver cómo llevan ese acople y vamos a mostrarlo así que nada vamos abandonando ya sagrados corazones este lateral este en padre damián continuamos viendo el forómetro ahí continúa que raro que lo hayan puesto nunca lo había visto y ya nos adentramos la última estación que es concha espinas este fondo sur donde ya sabéis que ayer hicieron ese pedazo de izado de las guías sencillas que por la mañana ya sabéis que también tuvieron problemas no sé qué pasó se tiraron toda la mañana parece que sencillo es más complicado y se tiraron toda la mañana para avisar es aún una guía sencilla no sé qué pasó pero por lo general para las 12 o así 11 y media 12 siempre están subiendo ya la guía pues ayer lo subieron a las dos y media de la tarde aquí vemos una toma general desde la parte inferior de la del sky bar aquí ese futuro sky bar en la esquina de la torre a donde tampoco vemos grandes avances en la torre a lo que se refiere con los agujeros para quitar los dos anillos inferiores como han hecho la torre de y donde están empezando a colocar esas redes de seguridad esas redes azules para colocar chapa de acero colaborante en la zona y vemos no se distingue muy bien pero os puedo asegurar que son redes azules mira está bajando ahora mismo la grúa torre para otra pieza y ahí vemos como sigue creciendo poco a poco es verdad que poquito a poquito va creciendo esta zona pero no para y aquí estamos un día más en la entrada hacia el interior del santiago bernabéu todo el mundo está deseando entrar al santiago bernabéu encontramos a un trabajador muy enfadado está aquí enfadado dando martillazos a esta conexión esta parte interna de la conexión inferior de las nuevas guías que van incorporando y es que parece que están preparando esas piezas para incorporar las en la fachada en la parte aquí lo vemos donde están las otras conexiones sus hermanas que ya sabes que sirven de apoyo para cuando esté conectado la guía ahí vemos a ver dónde lo van a colocar o este incluso se lo van a llevar parece que se van a llevar faltan esas dos guías sencillas en este lado de aquí solamente faltarían dos guías sencillas ya tenemos las dos de ayer totalmente incorporadas vamos a movernos para verlo mejor y aquí lo tenemos aún así ahora son las 10 de la mañana y ahí tenemos esa última guía doble perdón sencilla que haya incorporado en el día de hoy y que ahí ya tenemos las dos últimas de ayer esas que llegaron ayer ya las tenemos totalmente instaladas es verdad que la última están sujetando todavía pero pero bien 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 yo pensaba que eso lo iban a hacer ayer por la tarde todo al final lo han hecho hoy por la mañana colocar esa última guía sencillo bueno pues al final no se la llevan y están ahí jugando con ella lo que no sé es que lo que van a hacer me imagino que van a instalarla es la parte intermedia entre la conexión que está fijada en la costilla y la guía es lo que tienen que poner para reforzarlo para dejarlo todo fijo y ya poder bajar del todo dejar en su sitio esa guía más sencilla bueno pues desde aquí no vamos al fondo norte desde aquí nos vamos al fondo norte vamos a ver ese pedazo izado hasta incluso hacer un directo de ese último faldón que tenemos ahí en el fondo norte en rafael salgado ese faldón doble así que nos vamos para allá bueno 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 que vamos para el fondo norte y mirar lo que tenemos en pantalla es que están colocando otra pedazo de pieza esa pieza que colocaron también en el fondo norte en el lado norte mirad cómo están los operarios ahí arriba intentando que las eslingas pasen por entre medias de la chapa que hay esos huequecitos que dejan en la chapa y es que esta pieza bueno voy a empezar un directo y lo vais a ver todos en riguroso directo bueno pues ya estamos aquí en el fondo norte para ver ese pedazo izado vamos a grabar un time lapse a ver si nos da tiempo grabar un time lapse porque tenemos que irnos prontito y os lo muestro bueno ahí siguen jugueteando me da a mí que otro día que van a subir el faldón en este caso doble en el fondo norte lo van a subir después de comer no sé por qué me da bueno 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 retrocedemos en nuestros pasos y acaban de subir ahora mismo el faldón aquí lo vemos está a puntito de llegar yo diría que está allá en su sitio y lo único que falta ya es la parte inferior ajustarla a la fachada para ayudar a llegar a su sitio aquí lo tenemos esta es la visión más general ahora mismo de esta nueva pieza aquí en el fondo norte así que desde aquí me despido muchas gracias a todos dejadme el like si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para que youtube te avise las notificaciones y vídeos que voy haciendo así que nos vemos muy pronto chao 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 a la madrid